Mi amor De madrugada Yo me acercaré a ti Alma y alma Quienes ser Para ver tu dolor Y tu poder Mi socorro Has sido tu En la sombra de tu sal Yo me gozaré Mi alma está De calma aquí Porque tu vientre Me ha sostenido Oh, tu vientre Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido De madrugada Y en la sombra de tu sal Y en la sombra de tu sal Yo me gozaré, mi alma está pegada a mí, porque fiesta me ha sostenido hoy en día. Mi alma está pegada a mí, porque fiesta me ha sostenido hoy en día. Mi alma está pegada a mí, porque fiesta me ha sostenido hoy en día. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tu. Y en la sombra de tu sangre, yo me gozaré, mi alma está pegada a mí. Porque me ha sostenido hoy en día. Mi alma está pegada a mí. Mi alma está pegada a mí, porque fiesta me ha sostenido. Mi alma está pegada a mí, porque fiesta me ha sostenido hoy en día. Fiesta me pudiera... Fiesta me pudiera, mi alma está pegada a mí, porque fiesta me puede discusar. Fiesta me pudiera. Haciendo fuerza y alabando a Dios